Aquí solo, mire, rapidito, aquí está, mire, son cantidades de capitalinos que están reclamando su licencia. Anteriormente ellos hicieron todo el proceso correspondiente, pero recordemos que no había plástico. Sin embargo, ya se está haciendo el proceso y mire, hay bastantes jóvenes y de todas las edades aquí, mayores de edad. Sin embargo, mi amigo, le pregunto, buenos días, bueno, no quiere hablar, caballero. Buenos días, ¿de dónde viene? ¿De Juticalpa, Lancho? Se vino largo. ¿A qué hora salió? A las 5 de la mañana. ¿A las 5 de la mañana? ¿Espera que le den hoy? La licencia pesada, esperamos a ver que... ¿Y cómo estuvo haciendo usted para poder salir? Ya hice el trámite, ya solo vengo ya a recogerla, gracias a él. Perfecto, pase ahí para que no se me vaya a quedar atrás después, porque vino desde temprano. Mire, desde Juticalpa viene este caballero y ya vemos las enormes filas, hermano. ¿De dónde viene, hermano? ¿Este es Gucigalpa? ¿De Juticalpa, bueno, me imagino que estuvo bastante tiempo esperando que le dieran? Fíjese que sí, hace poco hice la renovación y estábamos esperando ya, pues, dieron el anunciado, el comunicado en Facebook y en las redes sociales en tránsito y hasta ahorita venimos a reclamar la... ¿Cuánto tiempo estuvo sin licencia, M.M.? Estuve 20 días. ¿20 días? Sí, 20 días. Bueno, 20 días. Mire, acá es por primera vez. Ahora, acá vamos a movernos con tenis, porque aquí es donde la están entregando. Sin embargo, en renovación, mire, licenciada, aquí no hay nadie. Aquí está vacío. Esta es la parte. Ya le dieron la licencia. Enseñala, quiero ver. Vamos a ver. Mire, qué bonita. Ahí está, mire, ya este caballero ahora, ¿quién lo va a parar? Hasta la va a alucinar, como decimos nosotros, va. Mire, mire, ahí está. Girón, mira, Víctor Manuel. Ahí está, mire, y esta es... Esta era la vieja, va. Ahí está, mire, mire, vamos a hacer comparativos. Mire, qué bonita, va, con los colores, la guacamaya. Qué bonita. Mi amigo, y le consulto, ¿cuánto tiempo tuvo esperar para que le dieran esta licencia? Vine un día, perdí un día haciendo el trámite. Y hoy, que ya vine, como hace media hora que vine. O sea, que hay que perder un día completo. Un día completo, sí. ¿Y de dónde viene, mi amigo? De aquí, de Tegucigalpa. ¿Cuánto tiempo estuvo esperando que le dieran este plástico? Pues tres meses. Tres meses. Sí. Bueno, ahora ya, que lo paren donde quiera, va. Que me paren donde quiera. Perfecto, que me le vaya bien. Bueno, mire, así está. Bueno, licenciada, fíjese, Jackie, que hemos... Ya oficialmente hemos confirmado y hemos dialogado con la licenciada Bessy Marín. Y me ha confirmado que a la fecha ya se han entregado a nivel nacional cerca de 15 mil. Y en los diferentes lugares donde se están entregando, porque hay personas que se confunden, mire, solo las están entregando aquí, que es la mera dirección, la oficina principal, Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, aquí ubicada frente al Infop, a la par, también la que está en la colonia San Miguel y también la que está en la Secretaría de Seguridad. Solo es ahí en Tegucigalpa que la están entregando. Son alrededor de 800 a 1,000 diarias que están entregando en estos lugares. Así está, acá vacío, sin embargo, ahí hay bastante capitalinos que están reclamando su permiso de conducir. Con usted a estudios principales, licenciada Jackie.